Venga, tengo formas de programa, por ejemplo, aquí la microvice programa con bloques, pero la microvice puede programar también con lenguaje de programación, con Python y con JavaScript, con bloques más fáciles, pero llega un momento en que los bloques no son suficientes, ni enseñan suficientes. Hay una investigación de un profesor de la Universidad de Málaga que ha investigado y dice que a partir de cierta edad son buenos los bloques para enseñar a un niño de primaria, pero que a partir de cierta edad ya los bloques son para niños, exactamente son para niños. Y tú en un entorno profesional no programas con bloques, programas código, que es lo normal. ¿Que ninguno de aquí va a ser programador? Me da igual, yo tengo que enseñar esto. Si yo no te enseño lo que es la programación, no te puede gustar. Si tú no sabes lo que es el flamenco y nunca has escuchado flamenco, no te puede gustar. Entonces, una de las cosas que veo yo en la educación es que lo que tiene que hacer es enseñar cosas a la gente. Enseñar en el sentido de mostrar, mira, existe esto, existe esto, existe el teatro, existe la música, existe tocar la bandurria. Prueba un poco. ¿Te gusta? Oh, qué guay. Y ya tú tienes tiempo el resto de tu vida de seguir con eso. Yo creo que, sobre todo en la etapa de formación, lo que hay que hacer es enseñar. Se puede programar, se puede hacer robot, se puede... Y tú ya eliges luego. Cuando tengáis una edad elegiré. Digo, pues a mí me gusta esto, me dedica a esto. Porque estás dedicándose toda la vida a algo que no te gusta, tiene que ser un rollo. Un rollo, un rollo. Entonces, yo voy a programar con un poquito de código. El lenguaje es Python, que hemos visto un poco. O bien, o ni tan mal. Venga. Pero lo voy a hacer con programación. Vamos a programar. MakeCode, bloque no, Python. Pero está tan bien hecho que no os vais a enterar casi de que estáis escribiendo código, porque realmente no lo voy a escribir. La semana que viene, os diré el viernes también, que tenemos ya un grupo de impresión 3D. Que yo creo que vamos a quedar los martes. Y diré, ¿quién se quiere venir? Y cogeré un par de personas que realmente estén interesadas en aprender y en imprimir. ¿Todo bien? No. Silencio, estoy grabando. No, no. ¿Ves? Yo sé lo que pasa. Es que no hay que dejar ir a nadie. Ya no va a nadie más. Venga. Si alguien tiene necesidad de ahí, cuando termine el trabajo, que vaya. Cuando tú entras aquí, sale este código. Voy a interpretar el código. El inglés es fundamental. Fundamental. Perdona. Así no. No. Imports go at the top. Las importaciones van arriba. ¿Vale? Un poquito más grande. From microbit import asterisco. Esto quiere decir que va a importar la librería de microbit. ¿Vale? El Python es un lenguaje mínimo para hacer un mínimo de cosas. Si tú quieres que maneje la microbit, tienes que escribir una librería para manejar la microbit. Perdón, estoy explicando. ¿Puede usted despertar y mirar? Gracias. A ver si consigo que me respondáis a una cosa que ahí parecía en un ámbito que vosotros si domináis o alguno de aquí si domináis. Hay una cosa básica. Y si tú le quieres meter cosas nuevas, tienes que importar algo. Descargarte algo. A lo mejor ustedes no jugáis a videojuegos. Pero hay extensiones, ¿no? Te puedes descargar, yo qué sé, trajes, armas. Yo qué sé yo. Ah, no. Eso. Pues más o menos el mismo concepto. Pantallas nuevas. Code. In a while true, look repeats forever. While true. Vamos a ver. Os voy a poner. Les voy a explicar lo que significa while true para el 14 de febrero. While true, I love you. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? While true, el while se va a repetir dependiendo de la condición que yo ponga aquí. Si la condición es siempre verdadera, se va a repetir para siempre. Es un loop infinito. Entonces yo pongo while true dos puntos. I love you. Te voy a querer siempre. Qué bonito. ¿Quién lo interpreta a los programadores? Bueno. Si os sirve para entender lo que es un while true, dos puntos. Y aquí dentro, después de un tabulador, va lo que yo quiero que se repita siempre. I love you forever. Si quiero poner, voy a poner un comentario. Comentarios con armadilla. I love you. ¿Vale? Display.show image heart. Pues muestra en el display, en la pantalla de la microbit, un corazón. Sleep, thousand, a thousand. Duérmete, mil milisegundos que es un segundo. Display.scroll, hello. Scroll muestra un texto. Show una imagen. ¿Vale? Cosas sobre las imágenes. Cuando tú pones display.show. Y pones image. Pones punto y aquí te sale una lista de todas las imágenes. Puedes ir con los cursores. Diciendo yo quiero poner en vez de un corazón, un diamante pequeño. Pues ya está. ¿Vale? Lo que queráis poner. Luego, duerme mil. Me esperé un segundo y luego pongo en los lenguajes de programación. Cuando se empieza a aprender, el primer programa que se hace es Hello World. ¿Vale? Ahora. Por favor, ¿eh? Por favor, que ayer con primera vez de bachillerato no sabían guardar un archivo. A las cosas se le pone un nombre. Un título. Porque si no, usted lo llamaría niño 1, niño 2, niño 3. Y eso está feo. Niño sin nombre. Imagina, niño sin nombre 1. Le ponéis un nombre. Por ejemplo. Ana de Armas y José Luis. No vale reírse. Hola, mundo. Confirmar. Primer ejercicio hecho. Lo paro. Segundo, os debo las placas y os ponéis a hacer los dos. ¿Vale? ¿Cómo se graba en la placa? Enviar a microbit. Dice que este browser no soporta eso. Entonces lo tengo que descargar. Save. Vamos a ver. Os metéis en documento. Creáis una carpeta que se llame. Vuestro nombre. Y aquí está el nombre. La extensión del archivo, que son las tres últimas letras, es ex. ¿Qué quiere decir ex? En realidad es hex. Hex. Porque la hace es de pronuncia en inglés. Hex. De hexadécimal. ¿Vale? Guardar. Y ahora me voy a mi carpeta. ¿Dónde lo he guardado? En documento, ¿no? ¿Dónde está? Ana de Armas. Y este archivo lo arrastrae a la microbit. Claro, primero ensufáis la microbit, que hay gente que no la ensufarás. Cuando deje de... Cuando deje de hacer... Cuando deje de hacer... Lo escuchas. Cuando deje de hacer... Hola. Primer ejercicio. Segundo ejercicio.